La rivalidad entre Nurbanu y Safiye, con escritos reales. Según varios antecedentes, la relación entre estas dos destacadas sultanas del Imperio Otomano no fue tan buena del todo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Thais Requena y el día de hoy les traigo este nuevo video donde vamos a hablar sobre la rivalidad entre estas dos mujeres. Recordemos que en la novela, Safiye hace una mención hacia Nurbanu diciendo que fue duramente maltratada por ella, pero a su vez que no había mujer más hermosa que sus ojos hayan visto. Si quieres saber más acerca de este tema, quédate en este video. Agradecer antes que nada a todas las personas que me apoyan en mis videos. Aquí les estoy mandando saluditos y obviamente los coloco aquí en mi video. Pues a todas las personas que comenten y me sigan apoyando en mis videos, yo los voy a sacar en cada video que haga, haciendo mención pues a su comentario y también a su usuario. Y bueno, sin nada más que decirles, vamos a comenzar con el video. Nurbanu y su nuera Safiye tuvieron una muy mala relación. Un gran ejemplo de esto es que en el hecho de muerte de Nurbanu, esta le pidió a su hijo Murat que no permitiera que Safiye obtuviera poder ni político, así como tampoco dentro del harem. Pues recordemos que Nurbanu durante su periodo como valide sultán, sí tuvo gran influencia política y también sobre su hijo, ya que éste la amaba mucho. También recordemos que durante su periodo como Haseki de su esposo Selim, ésta no pudo tener el control sobre el harem, pues Selim se lo había dado completamente a su hermana Míhrima. Por lo que Nurbanu simplemente le pide a su hijo que Safiye no obtenga ninguno de estos dos poderes. Y Murat cumplió su promesa poniendo a su criada Canfedat, la criada de su madre, como la nueva directora del harem. Otro ejemplo de su mala relación es que entre 1580 y 1582, Safiye habría sido expulsada del palacio debido a que Murat era incapaz de mantener relaciones con mujeres. Y Nurbanu acusó a Safiye de embrujarlo. Así es, Safiye es una sultana acusada de haber hecho brujería. De todas maneras, no sería la primera ni la única, pues recordemos que también Hurrem fue muy difamada y no solo dentro del palacio, sino también fuera de este, toda Turquía, la llamaba la bruja rusa. Volviendo al tema, para los que aún quizás no están tan al tanto de la serie, la novela, hay gente que recién la está viendo por primera vez, como pequeño contexto hay que aclarar que Nurbanu vendría a ser la nuera de Safiye, pues es la madre del sultán otomano Murat III. Durante la adolescencia de Murat, este conoció a una mujer llamada Safiye, que no tardó y se convirtió en su favorita, hasta tal punto que no quería estar con nadie más y desde entonces fue su única consorte en aproximadamente 20 años. Nurbanu debe haber estado al menos preocupada al darse cuenta que su hijo tan solo tenía toda su atención puesta en una sola concubina Safiye. Pero este conflicto estalló en instancias de la ascensión al trono, dado que el otro hijo de Murat, Mahmud, murió alrededor de 1581 sin descendencia y Mehmed aún no había sido circuncidado, por lo que no tenía hijos claramente. En ese periodo, Nurbanu comenzó a presionar a su hijo para que tome a otras concubinas. Ella, como madre sultana, debía procurar proteger la dinastía, entonces todo empeoró. Murat no quería tomar a otra mujer, por lo que Nurbanu se preocupó y para más presión, Safiye comenzó a influir en Murat sobre asuntos de Estado y comenzó esta rivalidad que trae incluso acusaciones de brujería. Así es, como ya lo dije anteriormente, Nurbanu acusa a Safiye de brujería. Pero al principio el sultán Murat no creyó en eso, tenemos un breve relato de la época que escribió el veneciano Bailo Morosini. Al ver que Murat estaba firme en la misma decisión, su madre, la señora Nurbanu y su hermana Asmehan comenzaron a decir que todo era un hechizo lanzado por su esposa. A la mañana siguiente, Nurbanu le presentó una concubina a su hijo, en la que la esposa de un tal Suleiman le hablaba a esta y se la había ofrecido. Sin embargo, Murat se enfureció y ordenó a su esposa y sus dos hijas que se mudaran al viejo palacio. Por otro lado, Pierce, una historiadora, creía que su larga relación monógama entre Murat y Safiye pudo deberse a los problemas de impotencia que él tenía. También es posible que solo pudiera actuar con ella o que ella fuera la única capaz de causar reacciones en él, que la conexión entre ellos era de una real relación de amor. Aunque finalmente, Murat logra intimar con otras mujeres y tiene una descendencia bastante extensa. Finalmente, Safiye fue indultada en algún momento, probablemente después de la muerte de su suegra Nurbanu. Y Murat incluso se casó con ella. Cuando Nurbanu envía a Safiye el viejo palacio por causar, digamos, brujería sobre su hijo, por aplicarle brujería, pues Safiye obviamente mantiene un perfil bajo y empieza a hacer méritos en las acciones públicas. Por ejemplo, que hacía Safiye y que Nurbanu asistía. Ahora, me corrijo, en las acciones públicas que hacía Nurbanu y que Safiye asistía, pues no perdía la oportunidad y le hacía regalos costosos para ganarse de alguna forma, pues, el cariño de su suegra. Aunque, lastimosamente, no lo consiguió. Y también se rumora que la muerte de Nurbanu fue, pues, producto de un envenenamiento por parte de su nuera Safiye. Déjame saber tú qué opinas en los comentarios. ¿Crees que realmente fue Safiye quien envenenó a Nurbanu? ¿O que simplemente esta falleció por causas naturales? Déjame saber qué opinas acerca de la rebelidad de estas dos mujeres. La verdad que algo a lo que es a mí no me pareció es que Murat, ¿no? Que no quería causarse con nadie más que con Safiye, que no podía ser con ninguna mujer. Incluso los mismos embajadores venecianos describen, ¿no? Que la respetaba y que la amaba mucho. Pues que, más allá y a pesar de lo que se dice, pues que Murat realmente le haya hecho caso a su madre, ¿no? Y no darle a Safiye el lugar que le correspondía en este caso, que era dirigir el harem. Que es lo que le correspondió a ella tras la muerte de Nurbanu. Y dárselo a su criada, la criada de su madre, ¿no? Canfe Ajatún. Me parece una falta de respeto hacia Safiye. Porque realmente, digamos, ahí se ve, ¿no? Tremenda, tremendo bajoneo que le dio. Porque es como que Suleiman, pues, haya puesto a una criada en vez de a su esposa Hurrem. Creo que allí sí se vio como una falta de respeto. Pero bueno, es mi opinión. Ya de ustedes las estaré leyendo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y también suscribirte al canal. Activando, obviamente, la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, conmigo será. Hasta la próxima.